¿Qué pedo mis queridos confes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavi, en un nuevo gameplay, efectivamente chicos, y pues bueno señores, estamos lo que es en un nuevo gameplay de Minecraft, efectivamente chicos, que eso, que eso, que demás pinche fucking queso. Ok, ok, ya, 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 basta, 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 entonces chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay, señores, bienvenidos a un nuevo gameplay de lo que es el pinche Minecraft, y pues bueno, ya saben que tenía muchísimas ganas de continuar, aparte de que me lo han estado pidiendo bastante, pues bueno, aquí estamos dentro de lo que es el pinche Minecraft, y la neta es de que todavía, bueno, sigo obsesionado con querer matar al pinche fucking dragón, wey, sigo obsesionado con querer matar al fucking dragón, pero bueno, hay que tomar en cuenta, que este, necesitamos, lo que son las perlas de Ender, que por cierto, ya me habían corregido en uno de los comentarios, wey, pinche Xavi, no se llaman pinches ojos de Slender, se llaman perlas de Ender, ok, ok, confis, perdóname, perdóname, confis, no soy perfecto, entonces bueno, bueno, tenemos que conseguir las perlas de Ender, y esta es la tercera vez, confis, esta es la fucking tercera vez que grabo lo que es este puto gameplay, en serio, esta es la tercera vez que grabo el puto fucking gameplay, y bueno, en lo que vamos a la casa, wey, porque voy a ir a la casa, es que cada vez que grabo, empiezo en una zona diferente, entonces esta vez vamos a ir a lo que es la casa, esperando encontrar algunos Slenders, vale, entonces, bueno, en lo que vamos a la casa, obviamente, en lo que vamos a en ese recorrido, les voy contando como es este pinche desmadre, de acuerdo, todo lo que ha pasado, ya sabían en todo lo que son las veces que he intentado grabar, entonces, bueno, pues ahí tenemos, espero que, bueno, también, ok, hay que tomar en cuenta que como está cerca la cámara del mouse, entonces, what the fuck, entonces, como, como, eh, tenemos cerca, como tenemos, what the fuck, wey, no mames, wey, pinche mono, wey, como tenemos cerca a lo que es este, este, como se llama, wey, ese se me fue el pedo, wey, de lo que se iba a decir, wey, este, ah, si, porque como tenemos cerca lo que es la cámara, la cámara la tengo cerca de lo que es el mouse, entonces, pues, obviamente, de repente van a escuchar, o más bien, si no es que cada rato van a estar escuchando los pinches, este, van a estar escuchando lo que son los, los, como se llama, ah, que la chingada, compa, que la chingada, compa, oh, bueno, bueno, mames, wey, vale, 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 entonces, bueno, van a escuchar lo que son, este, los clics, obviamente, van a escuchar los clics del mouse, obviamente, así de que, bueno, por una parte les pido una disculpa, chicos, vale, pero es que, la verdad, la luz ya no me ayuda bastante, ya la luz ya no me está ayudando bastante, entonces, tuve que cambiar de posición la cámara para que de esa manera, pues, me pudiera dar un poquito de más luz, vale, entonces, vale, vamos a por aquí, ok, perfecto, ah, que la chingada, compa, eh, vale, 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 vamos por acá, la casa, para donde está, wey, a para allá, jajaja, donde está la casa, a para allá, wey, entonces, chicos, bueno, les estaba comentando, realmente, esta es la tercera vez que grabo lo que es el pinche fucking gameplay, confío, es la tercera vez que grabo lo que es el pinche fucking gameplay, vale, madre, wey, bueno, hasta parece que se ponen de acuerdo, cabrón, entonces, es la tercera vez que grabo lo que es el pinche fucking gameplay, confío, es la tercera vez que grabo lo que es el pinche fucking gameplay, uy, casi explota, eh, porque, bueno, la primera vez, según yo, utilicé la capturadora que trae por defecto lo que es la tarjeta de video, bueno, en este caso, lo que es el programa de NVIDIA, eh, utilicé lo que es esa capturadora, eh, precisamente porque, bueno, la gente dice que captura muy, muy chido, la tarjeta captura de una forma muy fenomenal, pero el juego tiene que ser la pantalla completa, entonces, obviamente, pues, no puedo hacer eso, entonces, eh, grabé lo que es la pantalla, supuestamente grabé lo del gameplay, salió toda madre y todo, y cuando me di cuenta, ¿qué es eso de allá?, ¿qué es eso de allá?, ha de ser lava, ¿no?, por eso se ve así como que prendido la zona, entonces, eh, ya cuando me di cuenta, resulta que no había grabado ni puta madre, wey, o sea, bueno, si lo había grabado, no, mames, espera, a ver, a ver, confís, a ver, denme un minuto porque fucking vale ver con la, ay, no, mames, si ves una cosa es otra, calma, pues, bueno, confís, discúlpenme por esa pequeña transición, de acuerdo, perdonen por esa pequeña transición, pero es que de verdad, o sea, a veces me sacan de pedo, pero bueno, ahí vemos a un pinche de Slender, wey, vamos por él, hola, perro, hola, 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 perro, a huevo, a huevo, a ver, déjenme, espérenme, 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 déjenme, es en serio, cabrón, es en serio, no me dejaste una pinche fucking perla, wey, poca madre, perro, entonces, chicos, pues, bueno, según yo ya lo había grabado y todo el pedo, y resulta, wey, que había grabado, pero sí, lo grabó, pero toda la puta pantalla, o sea, wey, toda la perra pantalla de la computadora lo grabó, wey, y lo más, lo peor de todo es que no, no hay así como que algo que digas, bueno, wey, lo puedes configurar para que grabe precisamente una zona específica, o sea, no, wey, no lo puedes configurar, entonces, dije, wey, what the fuck, wey, no mames, que pinches fucking mamadas, wey, entonces, dije, bueno, pues, ya ni pedo, ¿no?, entonces, dije, bueno, pues, ya ni pedo, wey, pues, ya que, entonces, este, ya al final, dije, bueno, wey, pues, ya que, hay que volverlo a grabar, wey, y en ese momento es cuando aparecimos en la pinche fucking cueva, esa fue la primera, la segunda fue después de que ya se empezaba a grabar en la pinche fucking cueva, wey, dije, a huevo, wey, no mames, está, está súper genial el pedo, wey, y acá, todos felices y contentos, wey, estoy hablando como puto pendejo, wey, y de repente, no sé por qué, volteé a ver el contador de cuánto tiempo llevaba grabando, y resulta que no llevaba nada grabando porque no puse que se grabara, ya no puse iniciar la grabación con mi buen hermano, wey, me hicimos su puta madre, wey, entonces, dije, no mames, wey, que pinches fucking mamadas, en serio, que pinches fucking mamadas, wey, la verdad no me lo creo, sí, no mames, pinche tornado, wey, son pinches fucking mamadas, pinche tornado, wey, tú qué pedo, pinche junior, sí, wey, son pinches fucking mamadas, pinche junior, wey, no te comas mis plantas, cabrón, eh, no te comas mis plantas, entonces, pues, bueno, creo que ahora sí ya le estoy poniendo a grabar, de hecho, ya ahora sí me estoy fijando, de hecho, o sea, digo, ahora sí ya llevamos bien, llevo la cuenta de cuánto, más bien, ahí me muestra de cuánto estamos grabando, entonces dije, bueno, bueno, ya por lo menos, wey, no, así de que, pues, bueno, chicos, ya es la tercera vez que estamos grabando, vale, vamos a abrir esta parte de aquí, wey, para poner, para poner, este, los, lo que son los diamantes, vale, y, eh, ok, tenemos, eh, tenemos, ¿dónde está?, tenemos 20 flechas, nada más para que vean que no les estoy chamaqueando, ahí está, mira, tenemos 20 pinches fucking flechas, wey, a ver, aquí está, wey, ok, aquí ya no hay nada, ah, bueno, aquí, de hecho, podemos, ¿qué podemos poner?, ok, ahí está, ya tenemos 5 de cuero, excelente, wey, y ya tenemos, ah, no mames, wey, ya tenemos 64 de telaraña, wey, entonces me faltan más pinches vacas, wey, no mames, wey, demonios, wey, ok, dejamos esto, wey, esto que es pólvora, tenemos pólvora aquí, wey, sí, allá está la pólvora allá arriba, ok, más huevos, vean, ya llevaba 3 huevos, y ahora ya tenemos 6 pinches huevos, wey, no mames, no me la creo, wey, lápiz azul lo tenemos que llevar para allá, todo esto, ok, perfecto, wey, ok, azúcar, que, bueno, eso tampoco está aquí, está en el otro cajoncillo, esto va en la comida, eh, ok, azanao, ya también va en la comida, wey, las flechas, eh, a ver, las flechas, wey, a ver, ¿qué pedo, wey?, estará acá de este lado las flechas, no mames, ve, todavía tenemos más hilo, wey, acá de este lado, wey, ve, ya tenemos 38 flechas, confí, ya tenemos 38 flechas, esto ahorita la vamos a... WTF, WTF, entonces ahorita vamos a tirar esto, wey, ok, vamos a dejar esto aquí, que es azúcar, bueno, es que de hecho el azúcar va en la comida, vamos a dejar, ok, tenemos lo que es el carbón, wey, esto que es, wey, esto es cráneo, ok, perfecto, ah, ok, 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 bueno, es que de hecho, wey, este va acá, wey, el pinche hueso, wey, esos van acá, wey, no mames, wey, y tenemos aquí lo que son antorchitas, miren, acá teníamos más antorchitas, wey, que pinches fucking mamadas, wey, vale, aquí tenemos lo que es la azúcar, que es lo que yo les comentaba, tenemos lo que es la amapola, que eso prácticamente ahorita lo vamos a tirar, tenemos ahí la zanahoria, eh, ya nada más tenemos 4 de bistec, ahorita vamos a cocinar este pedo, wey, vamos a dejar lo que es la papa, y vamos a ver, que vamos a tirar a la basura, wey, ok, esto lo vamos a dejar, no sabes qué, bueno, sí, este, wey, va en el 10 de hecho ese, wey, entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a tirar lo que es la amapola, wey, que realmente no nos sirve, y, ok, bueno, ya no dejé la telaraña, pero también vamos a tirar el pinche fucking arco, wey, que tampoco sirve, esto que es mineral de hierro, perfecto, y creo que eso ha sido todo por el momento, así, ay, wey, déjenme tiro la pinche, y déjenme cierro la basura, wey, porque si no luego me caigo, vale, 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 ya tenemos acá 64, wey, de telaraña, wey, pues vamos a agregarle otras más, perfecto, y, eh, de hecho acá en los, ah, bueno, bien, aquí en el horno, wey, creo que, ok, perfecto, wey, ahí estamos, perfecto, esto sí lo vamos a necesitar, wey, bueno, de hecho vamos a ir para acá de este lado, vale, tenemos lo que es piedra, wey, piedra labrada, wey, ok, perfecto, wey, aquí tenemos más, wey, tablones de madera, eso no, porque nos vamos a ocupar, wey, la tierra, wey, madera, eh, a ver, déjenme ver, wey, no, mami, a ver, déjenme ver, wey, vale, tenemos 58 de madera, eso es bueno, vale, 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 ok, y acá en el otro horno, aquí vamos a meter todo esto, wey, y vamos a poner lo que, eh, lo que es este, ¿cómo se llama?, vamos a poner ahí lo que es el demás, eh, vale, shit, wey, se me fue el pedo, wey, eh, ¿cómo se llama esa puta mamada, wey?, se me fue el pedo, wey, se me fue el pedo, pero bueno, ahorita les digo, eh, los lingotes de hierro, vaya, los lingotes de hierro, wey, un pedo así, por ahí va el pedo, ¿no?, entonces, esto vamos aquí, vamos a ir aquí, y le vamos a dar aquí donde dice retirar, vale, no mames, wey, conservar, wey, ok, perfecto, ya tenemos 22 de experiencia, wey, y aquí vamos a colocar lo que es el fucking lápiz azul, perfecto, y nos vamos a ir acá ahora de este lado, precisamente, vamos a ir acá de este lado, wey, eh, ok, tengo, si mal no me equivoco, ok, tenemos que hacer lo que es otro pico, wey, tenemos que hacer otro pico, vamos a hacerlo con este que tiene 16, vale, y ponemos aquí, wey, aquí ponemos esto, y, ¿dónde está?, ok, perfecto, ahí estamos, ay, what the fuck, ok, perfecto, ahí estamos, perfecto, y lo vamos a poner acá de este lado, vamos a poner acá, porque luego así nos hace falta, confío, no mames, wey, vale, ahí está lo que son los lingotes, wey, ok, eso lo vamos a dejar aquí por cualquier pedo, esto que es, wey, diorita, es diorita, ah, pues sí, wey, es diorita, wey, pues digo que fuera de ayer, pendejo, oh, 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 ay, Chavis, con tus pinches chistes idiotas, wey, jajajaja, ay, mi bienes hijos, vale, 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 ok, ya tenemos lo que son antorchitas, wey, tenemos acá lo que son papas, perfecto, y necesito, chicos, necesito, ok, a ver, a ver, creo que, es que la verdad no me acuerdo si ya podemos craftear lo que son la mochila, wey, de hecho no me acuerdo, wey, es que de hecho yo tenía un mod con Fizz, que le apretaba yo la O, wey, y me aparecía como poder, o la U, wey, en ese caso le aparecía lo que era la U, me aparecen estas mamadas, vale, y o la P, bueno, la P creo que no, wey, es que no me acuerdo, wey, cuál era, a ver, la I, wey, no, wey, la I, ok, vale, 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 y es que la verdad tenía una tecla que precisamente al momento de apretarla, pues me aparecía como que todos los, todos los materiales y ese pedo, wey, me aparecían todos los pinches materiales para ver cómo lo podíamos craftear, vaya, no, entonces, bueno, la verdad es que posiblemente siga, posiblemente siga lo que es este, el, ¿cómo se llama?, ese inventario, posiblemente todavía siga lo que es el inventario, pero bueno, realmente no sabemos, bueno, no sé realmente cómo esté ese pinche fucking pedo, entonces, ah, no mames, wey, a ver, creo que ya podemos hacer el pinche fucking arco, ¿no?, de hecho, hasta lo podemos hacer de diamante, wey, al fin y al cabo, pinche diamante nos sobra, perros, jajajaja, al fin y al cabo, pinche diamante nos sobra, wey, nos hace los pinches fucking mandados, wey, los pinches diamantes, vale, vamos por acá de este lado, que lo más seguro es de que sí pueda, eh, wey, a ver, vamos a ver, wey, vamos a agarrar el pinche fucking diamante, wey, y agarramos este, vale, y agarramos acá lo que es las pinches, este, ok, wey, agarramos esto, perfecto, y si mal no me equivoco, si mal no me equivoco, eso tendría que ir aquí así, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, esto va aquí, ahí está, perfecto, y aquí, no, ok, a ver, y si quito esto, wey, lo pongo aquí, no, tampoco, a ver, y si por ejemplo, pongo aquí este pedo, wey, así, ok, pues parece que se va a poner rejego este pedo, no, vale, pues ahí está, vamos a encantarlo, vamos a encantar lo que es nuestro pinche fucking, este, arco, wey, no mames, wey, a huevo, me vale madre, wey, voy a encantarlo con más, con todo lo que se pinche fucking pueda, wey, a huevo, wey, no mames, esto no es, wey, es aquí, y ponemos, ah, que pendejo, wey, si no tengo pinche lápiz azul, wey, ok, vale, perfecto, ahí, wey, ponemos el lápiz azul, wey, y ponemos el pinche arco, wey, vale, y no mames, wey, creo que no, wey, no mames, que putas mamadas, wey, poder uno, nivel requerimiento 5, nivel de requerimiento 11, nivel 30, wey, no mames, what the fuck, y como es que tengo que poner esos pinches niveles, wey, no mames, tengo que poner más pinches librerías, wey, o que pinches fucking, wey, porque, no mames, o sea, no entiendo ese pedo, wey, no mames, como que, no entiendo ese pinche fucking pedo, wey, no mames, como es ese pedo, wey, no mames, es en serio, bueno, lo vamos a dejar aquí por lo mientras, wey, voy a dejar aquí lo que es el pinche arco, wey, porque, ah, ah, pues si, que pendejo, wey, pues si no tenemos experiencia, wey, ojo, ojo, vale, a ver, retirar, wey, ok, tenemos 12 de experiencia, jejeje, estás bien pendejo, chavito, mames, vale, 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 ok, ahí estamos, perfecto, pera, 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 wey, retirar, ok, retirar, wey, todo, ok, vale, perfecto, aquí, ponemos esto, y aún así, wey, nivel 30, wey, ok, vale, bueno, aquí tenemos poder 1, lápiz azul, nivel de experiencia 1, e irrupibilidad, lápiz azul, ok, niveles, ok, perfecto, ni pedo, no podemos poner más, wey, de hecho, no sé por qué no pueda poner más, como si alguien me puede decir por qué, por qué no puedo, este, por qué no puedo poner más, se los agradecería bastante, chicos, de verdad, necesito saberlo, porque es que de verdad, chicos, yo no soy bueno en el pinche fucking Minecraft, wey, no mames, yo no soy como el pinche puñetas ese del Vegeta, wey, no mames, ese, wey, ya, no mames, wey, con los putos ojos cerrados se saben los crafteos, wey, no mames, wey, yo no confío, yo no me sé esa mamada, vale, vale, entonces, yo realmente quería que ya se pusiera de noche, quería que se pusiera de noche, pero bueno, en lo que se pone de noche, vamos a ir a buscar lo que son algunas vacas, que es lo que me hace falta para poder, porque, de hecho, si más no me equivoco, de hecho, debería ver, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, a ver, a ver, a ver, tengo, tengo la ligera duda, eh, tengo una ligera duda, confío, bueno, tengo una pequeña idea de cómo va, de cómo va lo que es este, para craftear la mochila, a ver, vamos a ver, wey, sirve de que vamos por comida, porque ya no tenemos mucha comida, vale, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, perfecto, wey, no mames, que buen pedo, wey, ok, ahí están los lingotes, perfecto, y esto, wey, aquí, ok, excelente, wey, va a ir acá, wey, ordenado o nada, chinga, o pinche fucking ordenado, no hagas ni madres, wey, vale, entonces, tenemos aquí, wey, tenemos esta madre, vale, y tenemos la, ok, tengo, ahí tengo la telaraña, a ver, no me acuerdo muy bien, porque de hecho, es que de hecho, no, si, ya ven, porque tengo que poner todo un, todo un pedo así, wey, a ver, yo tenía, yo tenía, wey, pensaba que era así, wey, y aún así ni me alcanza, chicos, aún así ni me alcanza, así es de que, pues, ni pedo, vamos a tener que dejar lo que es el pinche fucking cuero, wey, y lo que es la telaraña, wey, vale, perfecto, entonces, a lo que íbamos realmente, no, a buscar donde lo que más pinches fucking vacas, wey, y en lo que se hacía de noche, para ver si podríamos encontrar ya si hay algún, ah, ok, perfecto, ya se hizo de noche, wey, bueno, ya se está haciendo de noche, vale, perfecto, entonces, pues, bueno, vale, ok, perfecto, bueno, vale, ahí vienes a chingarme la maldita vida, cabrón, vale, perfecto, ¿dónde habrá más vacas, wey? ok, esas no son vacas, jajaja, jajaja, ok, miren, ahí estaba una cueva, miren, ahí estaba una pinche fucking cueva, confío, jajaja, vale, madre, wey, miren, aquí estaba la pinche fucking cueva, wey, no, mames, pero obviamente no voy a ir, wey, porque creo que no, creo que no funcionó, wey, yo pensé que al momento de ir a una pinche cueva, vale, 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 ok, perfecto, 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 ok, excelente, entonces, eh, ¿cómo se llama? entonces, bueno, prácticamente, señores, yo pensé que yendo a lo que era una cueva, yo pensé que yendo a lo que era la cueva, pues iba a ser un poquito más fácil de poder encontrar a lo que eran los pinches Ender, pero, los Slender, perdón, yo pensé que iba a ser un poquito más fácil de encontrar a los Slender, pero, pues, bueno, ya veo que no, entonces, de hecho, si más no me equivoco, igual, y podemos hacer un pinche fucking portal, ¡ah, no mames, wey, me estoy muriendo!, jajajaja, no había comido, ¿cómo, Fizz, no había comido?, what the fuck, wey, entonces, bueno, prácticamente, yo pensé que, de hecho, podemos hacer un portal, ¿no?, podemos hacer un pinche portal, wey, para ir a la pinche de los Enders, wey, creo, ¿no?, obviamente se va a poner bien puto hardcore, wey, porque si es un portal de los Enders es porque hay un chingo de esos weyes ahí, obviamente, bueno, vale, 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 de hecho, si más no recuerdo, una vez había encontrado lo que era un como, eh, 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 oh, ya vi uno, genial, no mames, vamos por ese puto, vamos por ese pinche fucking Slender, con Fizz, hola, puñetas, buenas, no mames, no mames, no mames, no mames, puta, pinche, no mames, pinche, pinche suegra, uy, no mames, pinche suegra, no mames, wey, pinche suegra, cabrón, no mames, andamos matando las pinches, no mames, ando matando un chingo de suegras, porque, pues, no mames, wey, o sea, ando matando un chingo Ok, ya no hay más pinches fucking slender No me vengas a joder la vida, cabrón Tú también, no mames Se me lagueó, no mames Se me ha lagueado, se me ha lagueado Ok, tenía entendido que cuando se te laguea No es por otra cosa que porque está saturada la máquina O bueno, en este caso como que muchos mods son un pedo así La neta es que no lo sé Espérenme, 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 confís Vale, comemos, perfecto Vale, y seguimos Seguimos buscando a los pinches slender, señores Entonces, pues bueno, la verdad es que andamos ahí matando a lo que son las pinches fucking suegras, wey No mames, andamos de matasuegras, wey Andamos de pinches matasuegras, wey No mames Andamos de matasuegras, confís Y bueno, la verdad es que ya van tres, cuatro brujas que me chuto La neta ya van pinches cuatro brujas que me chuto Y digo, wey, no mames, wey La neta hasta yo mismo me siento mal en andar matando a las suegras, wey O sea, las brujas Vale, vale No es cierto, no es cierto, suegrita No mames, ni siquiera tengo novia Así que por eso me vale madre, wey Vale, 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 vale Uy, wey, no mames, no mames Uta madre, wey Pinches putos, wey Vale, 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 vale Ok, perfecto Volvemos a comer, excelente Wey, o sea, wey, no mames, wey Ay, wey De hecho, ni vi que nos dejó, wey La pinche fucking bruja, wey No mames, wey De hecho, no mames, wey Nada más nos dejó pinche redstone, wey No mames, wey Ya ves, wey, pinches suegras, wey No dejan nada bueno Vale, vale Vale, 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 vale Perfecto, ok Vamos por acá de este lado De hecho, ya hasta le dimos la pinche fucking vuelta, wey No mames Ya hasta le dimos la vuelta, wey Aquí al pinche house, wey No mames, no hay pinches Slender, hermano Oh, ya se amó el pedo, wey No mames, wey No mames, sea huevo, wey Todos como pinches Ya no te necesito, pinche arañita Oh, es que ya no la necesito, chingada Que ya no la necesito Vale, 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 vale Ok, pues parece que ya no Parece que ya no O sea, wey, no mames Le ponen una pinche música de tranquilidad, wey En pinche plena batalla, wey No mames No mames, eh No bueno, wey No bueno, eh Pinche música de tranquilidad, wey Así de Como si ya hubiera sido el pinche final de tu vida, wey Como si ya hubiera sido el pinche final de tu vida, wey No mames, wey Vale No encontramos ningún pinche fucking Slender, wey Y eso la neta me caga, no mames La neta eso me pinches fucking caga, wey No mames, wey La neta, wey Mira, ahí hay otra pinche suegra, wey Creo, ¿no? ¿O qué es eso que veo allá, wey? Ah, no, wey No me haces un pinche cuadrito ahí de arena, wey A ver Vamos a ver Pues no, wey De hecho ya no, wey De hecho pensé eso que Eso de allá que se veía, wey Pensé que era una pinche otra suegra De hecho creo que ya volvimos otra vez a darle toda la vuelta No mames Ah Ah, como me joden la vida, hombre Ustedes, como me joden la vida ustedes, eh De verdad Órale Nada más vienen Nada más vienen a su muerte, señores Nada más vienen a su muerte Vale, órale Tú dame flechas, cabrón Que necesito flechas para mi arco Ay, no mames Espérate, espérate, wey No te pongas crazy, pinche creeper, wey Vale, 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 vale Ok Ah, si me alcanzó a dar, wey Pinche puñetas Vale Perfecto Hola Ok, perfecto Pues parece que no, chicos Pues parece que no Y parece que nos vamos a seguir tardando mucho todavía En encontrar lo que son las perlas de Ender Ya les había yo preguntado De hecho, ya les había preguntado Que si encontraban alguna otra forma De poder encontrar unas perlas de Ender más fácil A ver la chingada, wey Pinche Pinche creeper, wey No mames Vale Vale, perfecto Así que vamos Ok Vamos a ver, wey Ok, vamos a Vamos a mader a este pendejín, wey Vale, perfecto Pues no Nada más no, señores Pues nada más no, wey No encuentro otro pinche Slender Entonces ya les había preguntado Que si ustedes habían una forma más eficaz De poder encontrar los pinches Slender Bueno, pero sí, wey Los Slender, wey Pues me la dijeran, compis Porque la neta, vean Yo nada más no pinches fucking puedo, wey No mames, wey La neta nos vamos a tardar un chingo, wey En estar consiguiendo lo que son las pinches fucking Este, perlas de Slender, wey No mames, wey De los Slender De los Slenders Vale, 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 vale De hecho ya nada más estamos dando prácticamente Estamos dando puras pinches vueltas, wey Para ver si encontramos O para ver si se regeneran Lo que son los Slender Pero pues nada más, no confí La neta nada más no pinches fucking nada, wey No mames, wey Le dimos la vuelta bien cabrón A esta mamada Ya está donde está el house, wey Vale, vale, vale Entonces chicos Pues yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es el pinche fucking gameplay Del día de, wey Yo creo que igual nada más cruzamos acá Este pedo, wey Para ir hacia la casa Y acá de este lado, wey Me imagino que ha de ser esta madre lava, no? Por eso está así como que iluminado Todo bien bonito Vale Ok, entonces Vámonos directamente Vámonos rápidamente A lo que es el pinche fucking house, wey Y es que no mames, wey Que mamadas, wey O sea, la neta Que pinches fucking mamadas, wey La neta, wey Que no haya encontrado Ningún otro pinche Slender, wey La neta, eso sí No mames, wey Eso sí no es de pinche Dios, wey No mames, cabrón Así es de que Pues bueno Que ya encontramos aquí Está el portal De hecho aquí tengo lo que es mi portal Para ir al Nether Ahí está lo que es el pinche portal, wey Para ir al Nether, wey Y pues bueno Parece que al final, wey Pues no resultó de absolutamente nada Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el pinche fucking gameplay Del día de hoy Y vamos a dejarlo hasta aquí Y de verdad Espero que les haya gustado Chicos De verdad Espero que les haya gustado Lo que es el pinche fucking gameplay Del día de hoy Vale Ah, ok Por cierto, wey No mames, wey A ver Vale, vamos por acá Ah, ok, vamos Primero vamos a dejar, wey Primero vamos a dejar Lo que es la La experiencia, wey Conservar Perfecto Ahí estamos Conservar la experiencia, wey Perfecto Vale Y vamos acá de este lado, wey Porque quiero despedir el video Obviamente quiero despedir el pinche El pinche fucking video Lo quiero despedir ahí Donde está nuestra dispensadora De diamante Vale, 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 vale Ok, subimos Y perfecto Porque aquí fue donde recién Empecé lo que es a grabar El primer fucking gameplay Que al fin y al cabo Ni sirvió de ni madres Vale Entonces chicos Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un pinche fucking like Aquí en este canal Es un kilo de ayuda Cada like que tú me dejas Para bueno En este caso Poder mantener Lo que es Mi canal de YouTube Entonces chicos Espero que me dejes Lo que es tu like Si me dejas un dislike Entonces pues te hace falta Haber más bugs Así que pues bueno chicos Vale Entonces pues Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Si me ayudas compartiéndolo Ya sabes Con todos tus amigos De verdad me estarías ayudando Muchisisísimo Voy a investigar Una nueva forma Voy a investigar Lo que es una forma De poder encontrar Más perlas de Ender Y también voy a investigar Lo que es para lo de las pociones Y para poder crear Lo que es este También para poder crear Lo que es el ¿Cómo se llama güey? El portal güey Porque también no vamos a necesitar Ese pedo ¿De acuerdo? Así que pues bueno chicos Yo me despido Ya saben Y nos vemos En el siguiente gameplay Ay no mames Puto calor Güey no mames Cuídense mucho Les mando Órale Un besito En su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Confi Recuerda que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Recuerda seguirme en Twitter Que ahí en Twitter Estaré publicando Absolutamente todo Que próximos gameplays Voy a subir Que videojuegos Voy a comprar Los streaming En cuestión de los streaming Los horarios Que se va a hacer En cada streaming Los días de streaming Etcétera Etcétera Si vamos a jugar Con suscriptores o no Bueno en fin Ahí prácticamente publico La mayoría de las cosas Y es donde tengo más contacto Con todos ustedes Así es de que Pues bueno chicos Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este gameplay Cuídense mucho Chau chau chicos Nos vemos en el siguiente Queso 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 Ok Mi abuelito Mi abuelito Quiero que me toque Sin nada Hasta la próxima chicos Bye bye Chau 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 chau